Feliz cumpleaños a mi, estoy muy contento de volver Feliz navidad, feliz año nuevo, feliz día de reyes a todos Y comencemos con todo el año, pero dejen de tronar cohetes por favor Ya, ya pasaron las fiestas, ya ¿Por qué no se detienen? Yo soy Guasapraca y bienvenido al Noticiero Seminar Por fin regresamos de las vacaciones Primer noticia del año, ha aumentado la violencia en la ciudad Y ustedes dirán, uh no me digas, no, si no avisas no me entero Pero no aguanten porque esto en realidad no tiene nada que ver con los carteles ¿Recuerdan la época en la que había hasta cholos en las secundarias? Y que el principal problema de la ciudad era la guerra entre pandillas Pues al parecer esas épocas se están volviendo Recordando esas malas épocas, hace unos días Unos cholos entraron a la casa de un hombre de 40 años y lo asesinaron Luego de asesinarlos salieron corriendo tirando varios de los Wanders Según algunos testigos Ya por si tenemos balaceras cada fin de semana Ayer nos salen con esto Por un demonio, lo que faltaba Sí, sí, viviéndome a mis viejos Pero la desgracia no termina ahí Si últimamente has batallado más de lo normal para encontrar taxis Se debe a lo mismo Dos taxistas en servicio fueron asesinados Se piensa que ambos atentados fueron por un asalto Por lo que alrededor de 300 taxistas se manifestaron Hacia el municipio y hacia el estado Para que puedan protegerlos y dejen de asesinarlos Pero si estás pensando que todo esto son casos aislados No Hace unos días se reportaron dos asaltos a mano armada En diferentes tiendas de la ciudad También asaltaron a un joven de 22 años A quien mataron a balazos para robarle su carro Encontraron su vehículo abandonado y encontraron al culpable Pero se pone más tétrica la cosa También hace unas semanas una mujer con problemas mentales Le prendió fuego a una casa rodante Donde una persona murió calcinada Los bomberos fueron a apagar el incendio para percatarse Que había un cadáver ahí dentro Qué feo debió ser de haber visto eso Obviamente la mujer ya fue arrestada Mira en estos últimos años Si hemos sido azotados por una ola de violencia Casi me atrevería a decir sin precedentes en la ciudad Una que no se ha detenido en estos días Aunque no nos metemos en esos temas No nos engañemos Pero tristemente nos hemos intentado tranquilizar Pensando que esto solo se trata de una guerra entre carteles Que nada tiene que ver con nosotros Si no nos metemos en ese mundo No se meten con nosotros Lógico ¿no? Solamente se matan entre ellos Y muy mala suerte si estás en el mismo lugar Así es como nos hemos intentado tranquilizar Pero aquí ya no estamos hablando de ellos Esto ya no se trata de los carteles Se trata de criminales locales cometiendo robos, asaltos y asesinatos por la ciudad Así que entre locos, asesinos, robacoches que también van en aumento La ciudad sí se siente más insegura que el año pasado Y solo hace tres semanas del año pasado Y todo este desmadre Aún con los esfuerzos de las autoridades por acabar con la violencia y el crimen Porque como la ven sí se están esforzando En respuesta se han organizado entre los tres niveles de gobierno Para hacer trabajos preventivos Los policías andan con todo por todos lados Y sí han logrado detener a varios criminales De hecho nuestro alcalde obviamente ya se manifestó al respecto Y cito Quiero informar a la comunidad sanluisina Que realmente estamos trabajando de manera coordinada con el estado y la federación Y que estamos haciendo lo correcto en cuanto a la prevención del delito Lo que es nuestra competencia Y sé que el resto de las corporaciones también están trabajando en lo suyo Por su parte el gobernador Elfonso Durazo dijo que No podemos hablar de una estrategia fallida Si podemos hablar de la necesidad de mejorar resultados Esto no significa que no vayamos avanzando No mames Aunque bueno también me interesaron mucho más la ciudad Para combatir la obra de crímenes pesados Y duplicaron a los policías estatales Gracias huesos necesitaba esos ladridos Huesos Hay huesitos Somos una ciudad chingona Y sí es cierto estos criminales hacen mucho ruido Pero nada más es eso Son muy ruidosos La mayoría somos nosotros Somos gente buena O en todo caso no somos gente mala Y a las autoridades por favor échale poquitas más ganas Porque si los están rebasando Sabemos que se están esforzando Y créanme que los apoyamos Pero Dios no lo quiera Si un día tenemos que aplicar la legítima defensa en nuestros hogares Echenle la mano Pónganse a nuestro lado Sabemos que saben Y ustedes saben que estamos con ustedes Salud por la justicia Una nueva emergencia recibió en nuestro campo este 2022 A ver si me sale Los trigueros pidieron ayuda al gobierno Porque los insumos para cosechar aumentaron 300% Mientras que el precio del cereal se mantiene igual O sea wey Les cuesta el triple sembrar lo mismo Pero se lo van a comprar al mismo precio de siempre No es rentable Simplemente el amoníaco Un químico que necesitan para sus cultivos Aumentó de 12 mil pesos A 33 mil cabro No jodas Pero este es un problema que se está quejando de hecho a todo el país El pedo es que cuando entró el gobierno federal Ya vieron que desaparecieron un montón de programas Fideicomisos Y un montón de apoyos y otras cosas Bueno entre esas cosas que desaparecieron Desaparecieron Procampo Que era un apoyo al campo Y por ejemplo también apoyos al diésel A los agricultores Incluso modificaron el ingreso objetivo Con el que se fijaba un precio para tu siempra Que te aseguraba ganar de un 25 a 30% ¿Por qué el gobierno daba dinero para que los campesinos tuvieran ganancias? Porque necesitas comer cabrón Si hay crisis en el campo Hay crisis alimentaria Si no plantan lo suficiente Tendríamos que importar Y eso es gastar un varo que no tenemos Si simplemente no podemos disponer de ello A este ingreso objetivo Lo cambiaron por el precio de garantía O sea simplemente fijaron un precio Por ejemplo para el trigo De 6 mil 400 pesos Y hazle como quieras cabrón Y con aumento del 300% En los gastos para poder cosechar Muy probablemente vayas a perder dinero Y aun cuando aún tenemos varios programas Para apoyar al campo Al parecer no abarcan todas estas áreas Y ojo aquí que la agricultura Es uno de los pilares económicos para San Luis Así como para muchos municipios Y hasta ciudades de todo México Y como bien dicen ellos Si se enfría el campo Se engripa la ciudad Esperemos que nuestros servidores públicos Los escuchen y atiendan a este problema Para que no nos falten las tortillas en la mesa Ni alimento en general No descuiden a nuestros campesinos Ustedes se irán en 3 años Ellos si son indispensables También hubo un accidente de carreras Donde un vehículo perdió el control Y arrolló varios Varios vayas que estaban asistiendo ahí Porque son carreras Y es lo que pasa en ese lugar Si no te acuchillan Te pasa un accidente Afortunadamente nadie murió Solo resultaron heridos Ay mi sonicitos Tenemos nuevos delegados y comisario Para los próximos 3 años Están viendo en pantalla Ellos van a ser los encargados De velar por las necesidades Nuestro valle, ejidos Y el golfo de Santa Clara Ya los iremos conociendo con el tiempo Aquí en el canal vamos a encargarnos De entrevistar a cada uno de ellos Cuando haya algo de que hablar O pues para conocer ya su puesto Y lo que hacen Mucha suerte chicos Esperemos que hagan un gran trabajo Por la ciudad Y si si o si no Aquí andamos pelando ojo Competidos deuda Me veo diferente Porque estoy grabando esto otro día Porque Premiere y cosas Técnicas A partir del viernes pasado Ya podemos regularizar Los autochocolates Estos son los requisitos oficiales Para poder hacerlo Ponle pausa Porque no los voy a leer a todos Solo te diré Que debe ser un carro Ensemblado en Canadá Estados Unidos o México Por eso el tratado de libre comercio Que si le quitaste el catalizador Para venderlo al kilo Que bueno Porque no lo vas a poder regularizar Por maldito puerco Y contaminante Por ojete Y que son muchos los estados En los que ya se puede aplicar Que chingón Que chingón Y dos noticias así bien rapiditas Hay un nuevo alto en la ciudad De la 22 y 16 de septiembre Y esas madrugadas tan frías Hizo que se helaran los carros Y tuviéramos hielito En los vidrios Y como buen pueblito que somos Nos emocionamos Y comenzamos a subir fotos Pero aún así Prefiero un millón de veces El frío que el calor Prefiero que se le congelen Las chichis y los tanates A todos Antes que sudar Con esos espantosos mosquitos ¿Y tú qué? ¿Eres team frío O eres team perdedor? Malos yaquis Es algo polímico Hablar de los yaquis Porque son Creo que la comunidad Pueblo endémico de Sonora Más representativo Pero Tenemos que hablar de esto Han estado circulando Estos videos Donde la comunidad yaqui Está cerrando carreteras federales De Sonora Para poder cobrar A las personas que transitan por ellos Desde 50 pesos de los carros Hasta 100 pesos para los camiones Obviamente esta actividad No es muy legal que digamos Pero están siendo protegidos Por las autoridades Que se supone deberían poner orden Y aguas Porque si te niegas A pagar su extorsión Pueden recurrir a la violencia Miren para empezar No se atenicemos a la tribu yaqui Porque hay gente buena y mala En todos lados Pero si hay que preguntarnos ¿Dónde carajo Están las autoridades Para poner orden? Si no te paran los soldados Con tenis Te para el mismo pueblo Para extorsionarte Que chingados Al preguntarle a Alfonso Durazo Sobre este tema Cuando en su mañanera Él dijo que este bloqueo Ya no existe Lo del bloqueo En este momento No hay bloqueo ¿Qué acabas de ver Lisa? Pues si pero ¿Qué acabas de ver? Que según él Ya se habían retirado Porque ya habían hablado con ellos Pero al parecer Volvieron a poner Así que ya abrieron Carpetas de investigación Para las personas Que están haciendo este desmadre Pero no solo hay castigo También hay dulce Y es que en este caso Ambas partes tienen razón Tanto los ciudadanos Que tenemos derecho A libre tránsito Como los yaquis A los que le invadimos Su territorio con carreteras Recuerden que para ellos Nosotros somos los invasores Y oye Si tienes un terreno Y el gobierno Te lo atraviesa Con alguna obra Al menos quieres una compensación Sobre todo si el gobierno Está ganando dinero Con sus casetas Es lo justo Así que como este es El mundo real amiguitos Nuestro representante En este caso el gobernador Y el representante De la tribu yaquis Se sentaron a negociar Durazo ya dio algunas ideas Sobre poner un parador A la altura del danzante Donde habría un descanso Para los freileros Habría un restaurante Una gasolinera Alguna tienda Incluso recuerditos yaquis Entre otras cosas Para que ellos pudieran generar ingresos Dijo que habló con el presidente Para poner un área económica especial En territorio yaqui Y con área económica especial Me refiero a que alguien Ponga una maquiladora Pero no pague tantos impuestos Al estado No va a generar impuestos Pero si trabajos de calidad Para la tribu yaqui Y así no tengan que prestarse Estas cosas Que de todas formas La tribu yaqui Está agarrando camiones Para irse en dos o tres horas De camión de ida Y otras de vuelta Para poder trabajar en maquiladoras En cualquier otra ciudad Pues mejor que tengan Una maquiladora ahí con ella Nuestra cabecita de algodón Dijo que no le gusta eso Del área económica especial Pero que si la tribu yaqui Porque no amiguito genérico Con su camiseta genérica Del homofóbico Che Guevara Robar no es política La política no es robar De hecho robar Es todo lo contrario a la política El que nuestros líderes Se sienten civilizadamente A dialogar diplomáticamente Para resolver un problema En beneficio de todos Eso es política ¿Ves como si es importante? Así que este es uno De los primeros problemas A los que se va a enfrentar Alfonso Durazo este año Bueno a los que se está enfrentando Resolver esto Sin ser abusivo con la tribu yaqui Veamos el tamaño de líder que tenemos Y recibimos el año Con un aumento del salario mínimo En todo el país Y en el caso de la franja fronteriza Que es lo que nos corresponde a nosotros Aumentó de 213 pesos A 260 pesos O sea casi 50 pesos ¿Pero por qué no digo esto En la sección de buenas noticias Del noticiero seminal? Pues porque este aumento Fue por decretazo del presidente Y así no funciona El pinche smil Si aumentas el salario mínimo En aumentar las ganancias Que tiene un país Solo haces un desmadre Con su economía No hay que ser un genio Además que la inflación Este 2021 Fue del 7% O sea No importa el billete De 50 pesos extra Que vas a tener en tu cartera Lo que importa es Qué tanto vas a poder comprar Con esos 50 pesos Y ya te habrás dado cuenta Que no llenas el carrito Del mandado igual Sea como sea Ahí vas a tener tus 50 varos Para la promo de dos misiles Por 50 Y te pasas este mal trago Porque aún nos faltan Tres años De estas jugadas Tan improvisadas del gobierno Humo Humo Puro humo para el pueblo Ay qué rico Ánimo campeón Oh sí Sigue el semanario de Durazo Dijo nadie es nunca Si recuerdan bien Nuestro gobernador Alfonso Durazo Lo va a copiar las mañaneras A nuestro presidente El cabecita de algodón Andrés Manuel López Obrador Pero en lugar de hacerlo diarias Alfonso Durazo Lo va a hacer cada semana Gracias wey Gracias Y porque no tengo alma Y me odio a mí mismo Como ya se los había dicho Yo les voy a resumir Las dos horas de este wey hablando En dos minutos O menos Menos de dos minutos Aquí lo importante Promocionó la revocación del mandato Dijo que ahorramos 4.54 millones de pesos En tres meses ¿Cómo? ¿Quién sabe? Habló del programa Solo Sonora Para internar vehículos al estado Hasta en Palme Sin ningún trámite necesario Ni permiso Para favorecer el turismo O sea los gringos Que pasen para acá Con placas americanas Puedan irse hasta en Palme Para vacacionar Y eso nos conviene a todos Dólares Bienvenidos Dijo que a partir del 1 de diciembre Pusieron como condición Que toda empresa Que tenga trabajadores de la prisión Les debe reconocer el derecho Al pago del salario mínimo Para que no abusen de ellos O sea nada de andar explotando gente Está bien que estén en prisión Pero les tienen que pagarlo justo Van a regularizar A todos los taxistas de Nogales Que cuentan con un permiso eventual Para que ya no sufran extorsiones Al momento de renovarlo Ya saben como funcionan Estos de los sindicatos Y bueno Ya van a tener su permiso Para que puedan trabajar en paz Dijo que en su gobierno Van a destinar el 10% Del dinero de Sonora En infraestructura Y el otro 90% Ni puta idea Iremos viendo Iremos viendo Dijo que si va a cumplir Con el metrobús Que nos prometió en campaña Porque si wey En campaña nos prometió Un metrobús Aquí en San Luis Río Colorado Chingado Ay estos políticos wey A veces amo y odio a los políticos Al mismo tiempo Como si fuera necesario Como si fuera necesario Bueno pero en pocas palabras Dijo que se van a tardar en hacerlo Porque quiere tener en orden Las finanzas Porque no quiere comenzar una obra Y luego dejar la deuda Para el siguiente gobierno Lo cual me parece muy responsable Pero más bien me parece Un déjà vu Y sobre lo federal En Sonora Dijo que Van a renovar el puerto de Guaymas Van a renovar todas las aduanas Pero que el presidente Les condicionó Que todo el apoyo federal Que reciba Sonora Debe terminar las obras Antes de 2024 Es decir Terminar las obras Para que puedan colgarse Las medallitas ellos Y no queden inconclusas Para que otro gobierno Venga y se quede la medallita Prácticamente ¿Beneficiamos con esto? Que chingue a su madre el pueblo Te digo A veces los amo y los odio Al mismo tiempo Igual nos conviene Que terminen rápido las obras Háganlo bien carajo Y eso fue lo relevante De la mañana de Durazo ¿Ves? Dos horas Dos perras horas De esto Yo te lo acabo de resumir En menos de dos minutos A lo mejor en menos de un minuto De nada mal agradecido Y hablando de nuestro gobernador ¿Te has preguntado ¿Qué fue de nuestra ex gobernadora En todo este tiempo? ¿No? Bueno igual te cuento Nuestro presidente López Obrador Le ofreció el consulado de Barcelona Coño gilipollas Me cagó en la leche Willy Minecraft Minecraft ¿Qué? ¿Priistas en Morena? ¿Cómo? Alejandro Moreno El líder del PRI nacional Dijo que si le aceptan El puesto a AMLO Pues se van a ser expulsados Del PRI Igual yo digo que van a aceptar Digo van por el hueso Y nada más que agregar Si van a España Me saludan a mi tía Y por si lo hago realidad Chicos Que ojalá si pueda Voy a estar metiendo Mini entrevistas En este noticiero seminal Mini entrevistas No es una entrevista De tres horas Es una mini entrevista Con algún personal Aquí que tengamos De ayuntamiento Para hablar de ciertos temas Relevantes para nosotros Y en este caso Vamos a entrevistar A Tania Castillo Salazar Cultura chico No turismo Vamos a entrevistar a turismo Así que Juan Pablo de futuro Vamos contigo Bueno gente bonita Estoy aquí con nuestra Directora de promoción Y desarrollo turístico Como todos la conocemos Pues la encargada de turismo Aquí en San Luis Tania Castillo ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Muchas gracias por la Por la invitación Te iba a decir Invitación Pero yo vine a la oficina Me sorprendió Cuando estoy investigando Porque me di cuenta Que tú no eres una política De vieja guardia Como que no te has dedicado Toda tu vida a la política Has tenido tus propios proyectos Cuéntame un poquito De ti De dónde te vas Estando por la política Por construir Como bien lo dices Yo tengo Pues toda mi vida He trabajado Mis propios proyectos Y yo tengo Mi propia marca De ropa De chingadas De transformo Sí, que está Que está muy chila De eso porque Incluso fuiste Creo que a Ciudad de México ¿No? Como sonar La que tiene fotos De cerrasas endémicas Sí Mira Tengo Abrimos mucho rumo En Ciudad de México Allá en Santa Fe Tengo uno Ya estamos vistiendo Artistas también Ya vestí Alexandra Meracha Alejandra Guzmala María José Estuvimos en los billboards El TV ¿En serio? Sí, sí Ya también creíamos Un trabajo ciudadano Antes con la célula 6.53 Ahora que ya estás aquí En turismo Así grandes rasgos ¿De qué se encarga La directora de turismo? Crea un impacto Al extranjero O a la gente de fuera A que venga A que venga San Luis A visitarlo A traer derrama Se encarga mucho Como de promocionarme Promocionarme Para que la gente venga Hoy me encuentro En la Ciénega De Santa Clara Esta es una belleza Totalmente natural Forma parte De la reserva De la biosfera Alto Golfo de California Y Delta del Río Colorado Nos queda muy cerca De San Luis Y uno puede venir Puedes hacer paseos En lancha Puedes andar en kayak Puedes hacer pesca deportiva Puedes hacer también Observación de aves Y algunas especies Que llegan Principalmente ahorita Aquí en invierno Ahorita acabamos de ver Pelicano blanco americano Hay mucha gallareta americana Hay miles de playeros Que llegan a esta zona Porque es muy importante Para la conservación De la vida silvestre Y he estado viendo Que estás muy, muy prendida En redes sociales Sobre todo en Facebook ¿Qué tanta importancia Le das todas las redes sociales En estos momentos Para promocionar el turismo? Pues mira Todo ahorita en redes La verdad Estamos cargando también A muchos muchachos A muchos jóvenes Que también se involucren En esta promoción De la ciudad Con bailes Con todo Hoy subimos un TikTok Muy padre De tres Acaba de ver un video También De que estaban bailando Creo que En la noche En la noche El de noche Son tres moros Y acá ahorita estaban Tres muchachos Marina González Se llama Ella también Tiene un grupo de danza Y también nos apoyaron Con los TikToks Entonces Están al pendiente Las tendencias Para poder promocionar Así es O sea Más urbano Más padre Con el atractivo Que realmente Tenemos nosotros Y lo estamos haciendo Con puros al vecinos Es un trabajo Que se puede disfrutar Porque también Porque también veo Como es turismo Uno que está Desde afuera Pues no sabe Todo el trabajo De lleno que conlleva Pues uno desde afuera Bueno pues se fue al Golfo Que se fue a la Cienega Que se fue al otro lado También para crear Enlaces con turismo También de allá Estados Unidos Sí se llega a disfrutar Mucho de turismo Es padre Porque si te gusta Lo vas a disfrutar Y si llega Que te cansas Pero yo a mí A lo personal Me encanta estar ideando Me encanta Pues no sé Como que crear El impacto Que quiero hacer En salud Y se quiero Que los al vecinos Se contagien De esta energía Que traemos Y también Que no es tanto Es de oficina Obviamente Si no estaría En las oficinas Pero también Es como de tierra De ir al lugar Y promocionar Y estar ahí pendientes Sí es que Por ejemplo ¿Cómo te voy a hablar De la Cienega Si no había ido? Por ejemplo ¿Cómo te voy a hablar Del Pinacate Si no había ido Del Pinacate? Yo tengo 43 años Y no había No había conocido La Cienega Y como yo Había muchos al vecinos Entonces eso está muy claro De hecho también hace poco Fui Creo que hace un año Nada más Fue la primera vez Que fui Y no sabía que teníamos Una Cienega Aquí luego Y está padre Está chilo Para ir con amigos Súper padre La lancha Todo Hay un recorrido Hay un sendero interpretativo Hay miradores Y también Puedes venir Y disfrutar Con tu familia Pues sigue siendo trabajo Sigue siendo trabajo No Pues no hay ese Ese lado Me voy a poner A pisar No se puede No Es que sí La zona Yo creo que fue El que yo dije Ay Sentó De otro lado Estar del otro lado Sí que padre Porque me tocó ver Pues montar Un escenario muy grande Me tocó ver Pues muchas cosas Muy padres Que las disfruto Porque a mí me encanta La música también Pero pues es bien diferente Estar de frente Disfrutando Se acabó No va va y te vas Y acá pues era Todo el trabajo Todo este trabajo Es para todos ustedes Quiero agradecerle A todo el equipo Que estuvo detrás de esto Que fue 24-7 No descansaron Les quiero decir Muchas gracias A todo mi staff A todo el equipo A todo el team Algo que a lo mejor Yo confundo mucho Es si turismo Es el encargado De los eventos Como la Fiera del Algodón De Tierra Sonora De Expo Taco En el caso Del Festival Tierra Sonora Este fue el segundo año Que lo pasaron A que lo realizara turismo Y pues fue como Que hice mi Mi carta de entrada No entré Y me asignaron Pues entré con todo Porque estuvo bien Sí Fue el primer Tierra Sonora Al que voy todos los días Y vino A que me llame la paz Y qué bueno Que les gustó Porque hubo ahí Media controversia Padre También Porque como les digo Esto es diversidad Se acepta todo Y los cambios A veces De golpe Pues pueden Medio sacar de onda La gente Pero también es bueno El evento Principalmente es de cultura Pero en estas ocasiones Se han hecho Por medio del turismo Entonces Este año Lo que hicimos Fue cultura y turismo Trabajarlo juntos Cultura toda El área cultural Y ya todo Lo que pasa De lo cultural Y de los reclamos Que van también a la mente Es que ahora no hubo Pintores Artistas Que antes podían Por pasillos Donde podían ver A los pintores locales Haciendo sus obras ¿Sabes por qué Esto sucedió eso? No hubo tiempo Para organizarlo No, sí Lo que pasa es que Mariel también quiso Darle otro toque Diferente Las proyecciones Si ya hablaban De los artistas Locales Y lo que hicieron Fue pasar Las proyecciones Ahora por medio De mapping En la explanada Se estuvieron Pasando Los cuatro días Todas las Obras De cada artista Entonces eso Eso cultura Tomó esa decisión De hacerlo así Y cada quien Pues trabajando Organizadamente Pero respetándonos Nuestras ideas Cada una Muy tarde Trabajamos Y ya de acá De las vendillas Al par Y ya me tocó Esto es trabajar En equipo Esto no es De uno solo No es de alguien Que da la cara En frente Aquí hay unas personas Súper valiosas Que quisiera darle Reconocimiento a todos Hasta ustedes También por venir Y conocen estos eventos ¿Cómo le hacen Para saber cuánta gente Existió? Es lo que siempre Me he preguntado Pues los eventos Que son abiertos Al público Que no hay un control De entradas De un ticket O de algo Pues esa información Protección civil Es la que pasa De ese dato Pero a lo que yo Tengo entendido Es como Lo que mide la calle Cuánta gente cabe Y sobre eso Ya sacan más o menos Asistencia Es un poco Que también ayuda Pues los drones Es uno que siempre Sacan la foto Desde arriba Y se ve que Que caben En la calle Entonces ya Empieza a ver Por ejemplo Tiene sentido Ahorita nada más Por motivos De pandemia Tuvimos que recorrer Recorrer varios eventos Que eran por ejemplo Ahora en febrero O a finales de enero Entonces por motivos De protocolos de salud Pues ya Yo por ejemplo Vamos a empezar En abril Nosotros empezamos En abril El calendario Nuevo de En abril y Semana Santa ¿No? Sí, pasando semana Pues el 21 de febrero Vamos a tener La reunión de salud Para ver los protocolos Y vamos a ver Ahí que Que nos asignan A que vamos a tratar ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Te tocó una época Muy difícil Ahorita que es Que es la pandemia ¿Se ha afectado En los eventos En el turismo Salud de Ecuador? ¿Se ha notado Como que ha sido Una carga más pesada? Yo creo que el 2020 Fue el más difícil Yo por lo mismo Para no No generar Pues algún Alboroto O pasarme Por un lado De los protocolos Decidí Estarme hasta abril A ver Empezar por el primer evento Ok Y también Supongo que por lo mismo No anda adelantado mucho Que hey Este año Eso es Porque tal vez Seguirá No puedo hacer Asegurar Asegurar Que va a haber algún evento Así es Ahorita lo que estamos Promocionando Es la nueva Imagen De que se va a llamar Vives a Luis Esa es la siguiente pregunta De hecho Anda mucho Con lo de Vives a Luis ¿De qué se trata Vives a Luis? Vives a Luis Es darle otro giro A lo que viene siendo Los eventos Todo lo que vamos a hacer Como metimos El Sound and Musical Festival Que es el que va Al Golfo de Santa Clara Vamos a hacer El primer evento En el Golfo de Santa Clara Que es el Soundboarding Con un evento fuerte En el pueblo Después también traemos Lo que van a hacer Los tours Que se va a llamar Nice to meet you Es nice to meet you ¿No? Es para También traer gente De aquí del otro lado Al americano Al turista Regresarlo a Luis A que vuelva otra vez Como en aquellos tiempos Cuando yo estaba chiquita Y tú todavía no nacías Entonces Ahora les queremos Hacer un tour Para que vengan A dar un tour Gastronómico En este caso Voy a empezar La prueba piloto Con 6, 7 restaurantes ¿No? Y vamos a hacer una ruta Pero Lo que van a ser Los tours Al Pinacate Los tours A la cine Vamos a hacer Un módulo de información Y vamos a estar Promoviendo De aquí nos vamos A vincular A que vayan A los tours Y nosotros Vamos a estar aquí Programando No vamos a dar Días de nada Todos estamos así Como que Ahorita pura promoción Sin aterrizar Bien, bien Fechas Pero también Traemos un evento Parillero Internacional Con una liga de Kansas Con la liga mexicana Aquí en San Luis ¿Qué dirías Que le hace falta A la ciudad Para promover el turismo? Yo Que estoy dentro de aquí Me doy cuenta Que hay muchas cosas Que no las explotamos Y es el momento De explotarlas Es el momento De Porque uno mismo Como sanlicino A veces No hay nada en San Luis No hay esto No hay otro Ajá Entonces Cuando te das cuenta Que sí de verdad Hay Y si nosotros también Hacemos Que sucedan Las cosas En lo que viene siendo Turismo Van a encontrar Mucho más que ser Agrega más a la gente A eso Que la gente se anima A participar más En todos los eventos Que hay aquí Exacto ¿Crees que nos hace falta A los sanolicinos Abrazar la marca Salud Río Colorado? Sí Que lo presumamos Y que estemos Último posiciando Aquí estoy en Salud Río Colorado Vamos a ver Estar en este restaurante Salud Río Colorado Para poder promocionar A los demás Porque muchas veces Eso de boca en boca Es lo que enamora A los puristas Que todos digan ¿Por qué están diciendo Que Salud está tan bonito? Pues qué le voy a decir Si no somos nosotros Si no somos Exacto Yo en lo particular Yo quiero mucho A San Luis Y la verdad Donde yo he estado Siempre Orgullosamente De San Luis Río Colorado Siempre digo De San Luis Río Colorado Todo el mundo El ranchito se defiende La capital de River Son los vecinos Ándale Entonces Sientes orgullo Pero casi la mayoría Sentimos orgullo Cuando estamos O destacando afuera O haciendo algo Que no es tan usual Y yo creo que Eso lo tenemos que vivir Día con día Bueno El golpe siempre De Galgo Al final Un mensaje Que quieras darle Tanto a los turistas Como a los ciudadanos Que quieran San Luis Que lo vivan Que vivan San Luis Que es muy importante Que apoyen A todo lo nuevo Que tanto La dirección De turismo Y este ayuntamiento Está trabajando Y a darles Una bienvenida Al turista Créanme Que viene Padre Al vivo San Luis Hay gente Que a veces Veo Que pone Que ahí sale En San Luis Porque hay turismo Claro que hay mucho Que se y se los vamos A demostrar Vas a ver que sí Vas a ver que sí Muchas gracias Por haberme recibido Muchas gracias Por haber aceptado la entrevista Y por darme tu tiempo Sobre todo Ya no das Ex trabajo Porque te estás trabajando extra Así que muchas gracias Muchas gracias por recibirme Muchas gracias Por darles esta información Compartirla a los suscriptores Y a toda la gente Que vean este video Y pues como ven Voy a estar haciendo Estas mini entrevistas Que van a estar dentro del noticiero Y también va a salir como aquí Después del noticiero En Facebook Muchas gracias por ver esto Y pues este fue Juan Pablo del pasado Y voy contigo Juan Pablo del futuro Festival Festival Tierra Sonora Felicidades Todo este trabajo Es para todos ustedes Así yo Aquí Juan Pablo del pasado Futuro Juan Pablo este güey Que está haciendo noticiero Buenas noticias Un policía salvó la vida De una niña de dos años Al no esperar una patrulla Y llevarla directo al hospital Y si estás pensando Hombre es una gran cosa Obviamente es lo que tenía que hacer Pues no Porque cualquiera sabe Bueno ya deberías de saber Si alguien se te muere en tu carro Caminando al hospital Tú eres responsable de eso Al hecho de que el policía Se le haya rifado Y haya subido a la niña Llevada al hospital Habla muy bien de eso 30 obras Nuestro ayuntamiento Cerró el año pasado Con 30 obras En la ciudad de El Valle Lo que no nos queda claro Es que si lleva 30 obras En total O solo el año pasado Realizó 30 obras Porque al parecer No le están poniendo un numerito Ya luego lo voy a investigar A ver si alguien sabe Y a poder darles el dato Y por favor Póngale numerito a las obras Porque no sabemos Todos andamos bien confundidos Pero ya saben Que entre la duda La más se duda Rico Qué bonito es el tiempo de dar Señoras y señores La dirección de cultura municipal Entregó más de 120 regalos Y 24 despensas Al DIF Lograron recaudarlo Gracias a la pastorela Que organizó El teatro comunitario Del centro cultural Que ya estaría bueno Ir a ver una obra Estas sabrosas lluvias Que nos cayeron Hubo como siempre Problemas con el drenaje El personal de Omapa Se la rifó Y vean nada más Hasta un clavado Se aventó a ese vato Denle un aumento A ese cabrón Aplicaron el refuerzo De la vacuna AstraZeneca Contra el COVID Solo no se expongan Y ya usan el cubrebocas Y siguen teniendo Las medidas necesarias Para cuidarse Y los bomberos Chingado Qué puedo decir Que no haya dicho Ya de los bomberos Aún en épocas de fiestas Sobre todo en estas épocas De fiestas Se pusieron a trabajar Bien duro Para poder salvar vidas Y apagar incendios Y también pinche salud Está más quemado Que esposo Infiel en clasificados Sé que es tarde Ya Sí, ya sé que es tarde Pero aún así No quiero dejar pasar La oportunidad Para agradecer A todas esas personas A todos esos anónimos Que en estos tiempos Buscaron la manera De ayudar a los demás Regalando despensas Un pollo Una comida Una cobija O algo A las familias Que más lo necesitan Sé que están ahí fuera Y sé que están siendo Buenas personas Muchas gracias Por no cansarse De hacer el bien Y gracias a ustedes Podemos decir Que somos una comunidad Chingona Que somos una muy buena ciudad Para vivir Si tenemos un alza En la violencia Si hay criminales Y si hay picos de violencia Los han habido siempre Creo que es sin precedentes Pero hemos salido adelante antes Y vamos a salir adelante ahora Ustedes son la prueba De que los buenos son más Y nosotros somos la prueba De que no todos somos malos Es que mi gente bonita En serio Me ayudarían mucho Compartiendo este video Porque como duré mucho tiempo Sin subir videos Este video no se le va a mostrar A muchas personas No mucha gente lo va a ver Así que me va a ayudar mucho Que lo compartan Y que le den amor al video Y que comenten Y que hagan todas esas cosas bonitas Que ustedes hacen Como dice Benchor Así que muchas gracias Por ver el video Muchas gracias por darle amor Muchas gracias por compartirlo Y por seguirme en mis redes sociales Para poder echarle más ganas Al noticiero Seminal Nos vemos cada lunes En el noticiero Seminal O si me sigues en WhatsApp Para acá Nos vemos entonces En el siguiente video Cuídense Aún no acabo la pandemia Los quiero Vacúnense Hagan cosas bonitas Y diviértanse Ya bye Chau 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 Chau